Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Como siempre, un placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por dispensarnos ese voto de confianza, ese grado de credibilidad a Grupo Megavisión. Quiero darle la más cordial bienvenida a una persona a quien quiero muchísimo y a quien quieren muchísimo, ¿verdad? Y una persona de mucho respeto, como es el pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista, el doctor Edgar López Bertrán Jr., conocido como el pastor Toby Jr. Bienvenido, pastor. Ernesto, muchas gracias, amigos de Canal 21. Gracias por el privilegio. Siempre nos informamos, siempre estamos viendo esos debates y esos análisis semana a semana que nos enseñan mucho. Hoy, en un día tan especial, donde estamos honrando a aquellos que ya partieron. Pero es importante recordarlos de la mejor manera y por eso hoy traemos y traemos palabras de aliento, Ernesto. No palabras de aliento. Alguien dijo en una oportunidad que un año es duelo, dos años son depresión. Y este tipo de cuadros se presentan cuando no conocemos a qué estamos expuestos o para dónde vamos. Uno de los consuelos más grandes que tenemos, Ernesto, en la Biblia, que es la palabra del Señor. Y muchas personas me dicen, yo quisiera que Dios me hablase, yo quisiera que Dios me diga algo. Y nosotros los pastores, específicamente los evangélicos, le decimos, acérquese a la palabra. Pero yo quisiera escuchar la voz de Dios. Y le digo, lea la Biblia en voz alta. Pero ese libro maravilloso tiene varias citas que nos pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando hoy. El primero de ellos es que nadie es eterno. La naturaleza misma nos lo dice. Vamos a nacer, crecer, reproducirnos y luego morir. Aquellos que están con Dios, pues a su presencia y los que no sabrán lo que la Biblia dice al respecto. Pero en un día como hoy queremos animar a todos aquellos que lloran a que celebren. Hace poco, Ernesto, con este problema del COVID hemos tenido grandes pérdidas en la congregación, grandes líderes, hermanos, servidores, personas que iban al tabernáculo regularmente y están en la presencia de Dios. Y una de las características, si usted lo ha observado, y no es una falta de respeto, es que cuando va a un funeral cristiano es muy distinto a los funerales que no lo son. En este caso, nosotros cantamos alabanzas, recordamos la vida de la persona y agradecemos a Dios el privilegio de habernos dado la vida. Y esa es la velocidad en la cual necesitamos ir hoy a los campos santos. Bueno, no es fácil eso realmente, o sea, cantar en medio de la muerte de un ser querido. Pero no lo cantamos por rebeldía, sino porque la Biblia no dice. Claro. Cuando estés triste, canta alabanzas. Hay una cita en la Biblia, específicamente todo el libro de los Salmos, que es el himnario de los hebreos, Ernesto, era lo que ellos hicieron a lo largo de diferentes etapas, muchas de ellas de cautiverio. Hay una canción muy famosa de Earth, Wind and Fire, creo que ellos la cantaban, no recuerdo si son ellos, By the Rivers of Babylon, por los ríos de Babilonia, eran las favoritas de papá mío. Y esto estaba escrito en la cautividad babilónica y ellos vienen y recuerdan estas cosas. Entonces, las alabanzas que no son para los hombres, que no son para recordar un amor perdido, sino para reconocer la soberanía de Dios, traen consuelo al luto que nosotros podemos estar viviendo. Si yo amo a ese ser querido, yo estaría celebrando, Ernesto, que ha sido recibido en presencia de Dios. Ahora, usted mismo lo dijo, no es fácil. ¿Para quién no es fácil? Para el que no conoce quién es Dios. Ahí es mi insistencia que usted y yo debemos de conocer a Dios. Para los hermanos católicos, cuando ellos conocen su catecismo, cuando ellos conocen en lo que la iglesia cree, les es más fácil entrar por estas puertas. Pero aquel que dice, pastor, yo soy católico, pero sí llego, pero no voy y no conozco, sufre. Pero el que conoce, el que lee, el que se empapa, no sea religioso, sino a Dios, tiene esa bendita semilla de esperanza. Y hay católicos así. Yo los he conocido. Y hay muy buenos practicantes, bueno, tenemos amigos en común que son grandes católicos. Y yo digo, mira, qué bueno. La idea es, como lo dijo un gran... Están mucho más reconfortados que quizás nosotros que practicamos la asistencia a la iglesia evangélica. ¿Por qué? Y me decía un médico una vez, y perdón un poco la combinación de esto, me decía, bueno, me dijo, ¿y por qué tenés miedo a morirte? Me dijo. Exacto. Exacto. Y un gran católico, es un médico muy reconocido de mucha... Trayectoria. Trayectoria en urología, él sabe de quién estoy hablando, no digo su nombre. Lo voy a preguntar por qué lo conoció Ernesto, pero bien. No, no, yo siempre he padecido de los rillones. Sí, señor. Pero también... Sí, no, pues sí, estamos en la línea. Sí, sí. El punto es que él me decía, ¿y que no sos cristiano? ¿Y que no sos cristiano, medio? Totalmente. Totalmente, totalmente. Yo lo he pensado. Mi papá decía, cuando estaba predicando, mi padre partió. Un católico, me digo, ¿y que no sos cristiano? ¿Y para qué? Y no al morir, vamos a la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos saben que vamos al cielo? Decimos en las iglesias evangélicas, ¿verdad? El caso es... No, y todo el mundo dice, amén, amén. Y preguntaba... Un poco reforzando el planteamiento que estaba haciendo usted. ¿Cuántos se quieren ir hoy? Hacen la pregunta. O sea, la muerte... Es que no nos queremos morir. Totalmente de acuerdo. A mí, en lo particular, si me preguntan por el tema de mi paso, alrededor de la experiencia del COVID, o sea, yo no quería morirme. Todo mi estado, porque ese estado de dos conciencias, en la que yo experimenté, era una en la que hablaba... Bueno, entiendo que me habló usted. Yo le llamé por teléfono y estaba usted conectado, oxigenando muy bajo. Bueno, entonces, yo sí, bien difuso aquello. Pero en el otro, sí estaba en la oscuridad, siempre preguntando al Señor, ¿por qué no te veo? Si siempre te he visto. Voy a hacer una observación siendo respetuoso. Como respeto respetuoso, que se decía antes del Señor. Cuando uno dice, no me quiero morir, es porque cree que tiene la capacidad de hacer las cosas mejor que Dios. Ponga atención a esto, porque yo estoy igual que Ernesto, en esa línea. A mí sí me dice, mira, Toby, ¿te querés morir hoy? Yo diría, déjame un ratito más. Y el Señor me preguntaría, ¿para qué te querés quedar? Cuando yo le digo al Señor, no me quiero morir, me quiero aferrar a la vida, es porque quizá no tengo la dimensión, ni el conocimiento de lo que Él es. La vida eterna, su presencia, su gozo y su paz. Pero, cuando yo digo, no me quiero morir, estoy peleando, yo estoy descubriendo en esto mi propósito. Y le hago una pregunta, ¿quién fue el Ernesto López antes de la pandemia? ¿Y quién es Ernesto López después del COVID? Es otra persona, quieras o no. Pero bien, el temor a la muerte, es porque creemos que la muerte es una persona. Había en Bayuncás que cantamos en la escuela, estaba la muerte sentada un día dividida. Ah, sí, sí, sí. La muerte es un estado, no es una persona. Ponga mucha atención, porque esto es importante para la fe cristiana, y no cristiana. La fe es un estado. Y en este estado de la muerte, no hay nada que usted pueda hacer por cambiar lo que ya está escrito. No hay nada que usted pueda hacer por cambiar lo que viene. Las decisiones que estamos, Ernesto, tomando en vida, son las decisiones que nos garantizan esa vida eterna que la palabra dice. Mire, Ernesto, si después de esto no entendemos que la vida es un regalo de Dios y voy bien profundo y estás queriendo seguir abortando criaturas con ese libertinaje diciendo mi cuerpo, mi templo, está bien equivocado. Solo quiero que veas como un pequeño virus, y lo digo así de una manera exagerada, puso en pausa al mundo. Me duele el alma caminar por todo este sector, local en alquiler, edificio en alquiler, negocios cerrados. Entonces nos damos cuenta que Ernesto, es otro dolor. Estamos hablando del dolor inmortal ahora de la vida. De la vida, hoy en el marco del Día de los Difuntos, y que sé que muchos van a enflorar, otros que no van a poder, pero hay una secuela también de dolor, de impotencia, de aquellos que a lo mejor usted está de saco, elegante acá, igual que este servidor, pero otros allá afuera no tienen trabajo, y tienen hijos, y tienen que darle de comer. ¿Cuál es el milagro más grande? Sea por la bolsa solidaria o no, sea por la bolsa del gobierno o no, sea por la tía que le mandó de Estados Unidos, sea por el vecino que le compartió, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y eso es una evidencia tremenda. En la iglesia me preguntan, Toby, tenés 55 ministerios de vida social, ¿cómo haces? No sé. Ernesto, yo no veo números, yo solo sé que vamos a salir. Y en medio de esto, hemos visto la mano de Dios en muchas personas. Pontevello fue una desgracia muy similar, y no menos ni más significativa que la que hemos vivido hoy. Nosotros sabemos que la naturaleza es así. Nadie puede trastocar la naturaleza y no pagar la consecuencia, Ernesto. O sea, hay una ley de la siembra y la cosecha en todo sentido. Desde la manera como estamos haciendo calles, estamos haciendo casas, estamos colonizando lugares que no fueron diseñados para eso, va a tener un efecto secundario. Me voy a ir más amplio, calentamiento global. Si es bueno o no es bueno, mire, todas las evidencias nos dicen que estamos terminando con nuestra naturaleza. Sea solidario from the core, del corazón, de adentro, del core. Hágalo de esa forma. No es ser solidario poner en tu venta de llantas un lugar para recoger arroz y maíz si el que hizo el muro que arruinó el asunto fue el tuyo. A eso voy. Estos golpes de pecho, perdónenme como pastor, a mí sí me molestan porque todo el mundo quiere el momento, la noticia. ¿Y por qué no prevenimos? ¿Y por qué no hacemos las cosas en orden? ¿Por qué no vemos y vamos a Opams y veamos los permisos que han dado de construcción en esa zona y comenzamos por ahí? No, hoy quieren todos a salir en la foto. No, 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 esa es la forma. Entonces, volviendo a la naturaleza, volviendo a los huracanes, dejemos de quejarnos con Dios por porquerías que nosotros estamos haciendo. Créame que Dios también nos dejó responsabilidades. Tu cuerpo, tu templo. Ay, Señor, curame del reflujo, pero te estás comiendo picante y café todo el día. ¿Qué estás haciendo con el Señor? O sea, no vengamos a culpar a Dios de cosas que Dios no ha hecho. Señor, este hombre que me diste, ese hombre no te lo dio Dios, se lo robaste a tu vecina. A eso me refiero, que en la naturaleza y en los desastres siempre la gente ve al cielo, pero cuando hay éxito siempre la gente ve a la tierra. Entonces, vamos y partamos del punto principal. ¿La desgracia siempre han existido? ¿Los fenómenos o las catástrofes naturales siempre han existido? ¿Qué debemos hacer? Estar preparados. Dos observaciones. La primera, dijo de parte del gobierno actual estemos listos y aparte dijo oremos. Vaya, dije yo, qué bonito, ya nos tomaron en cuenta al Señor y a sus esclavos, nosotros, sus siervos, qué bueno. Velad y orad para que no entren en tentación. Eso dijo Jesús. Velad, perdón que se lo diga en palabra tan coloquial, esté buzo, esté despierto, analice, revise su cuerpo. ¿Cuántas veces le han dicho este es el mes para hacerse una mamografía? No quiere ir, pero si ora, no, vela de orar. La primera palabra que Jesús le dijo a sus discípulos es velar y orar. Nosotros igual, tenemos que estar preparados para toda cosa, tenemos que tener, yo siempre le decía a mis colegas allá donde yo trabajo, miren, estén preparados en sus casas para tres meses, la cuota de su auto, la cuota de su casa, pasaron los tres meses y salieron adelante porque estaban preparados. Mi invitación es a que se prepare. Yo estuve Ernesto viviendo en Florida por algunos años y una de las cosas más difíciles que yo viví se llamó Huracán Andrew. Véalo por favor allá por los años 93 y algo, 92, 91, eso arrasó todo el sur de la Florida, entre otros también. Pasar esa situación a mí me dio una idea de qué es lo que puede venir. Digo, estábamos preparados. Allá en Florida las casas tienen window shutters, cosas para cerrar las ventanas ya están preparados. Entonces, Jesús nos dice en el Nuevo Testamento velad y orad para que no entréis en tentación. La palabra tentación no es pecado, no piensa en gente, no, la palabra tentación es abandonar la fe, abandonar la fe en Cristo para poder ir dando esa batalla. Esas imágenes que están ahí, wow, vea eso, yo creo que son las imágenes esas, eso es lo que puede ser un huracán literalmente en cuestión de segundos. No sé si estas imágenes, corríjame el productor, estas son las actuales de... Andrew, un poquito de la historia. Nosotros vivíamos ahí en Kendall Drive y la 107 y quiero que vea eso porque eso sucedió en cuestión de dos o tres horas y ponga atención, cuando pase el huracán lo primero hace esto, pero después viene un segmento Ernesto que se llama el ojo del huracán, eso nadie lo entiende, el ojo del huracán es una aparente paz, no hay nada, usted ve el cielo, está azulito, pero viene a la cola, acuérdese que es una dona, entonces entra el pecho a renta, luego entra el ojo y usted dice ya pasó todo y la gente se confía y vuelve a salir, pero falta la cola, eso es un desastre, bueno, yo estaba tomando clases de vuelo allá abajo de Perrine y ese aeropuerto quedó completamente arrasado, aquellos que estábamos estudiando en aquel entonces quedamos en la calle porque se triplicó los costos, eso fue FEMA, FEMA se llama allá en Estados Unidos es ese fondo que dan para poder ayudar a la gente, ayudó a muchas personas de los que vivimos ahí por años, porque a mí, me encanta lo que dice Ernesto cuando dice que la gente deje de creer en las iglesias, esa es una muy buena decisión, crea en Dios, no cree en la estructura, no cree en el templo, no cree en la tradición, cree en Dios, porque ni la estructura ni el templo ni la tradición puede hacer lo que Dios hace, se lo voy a poner con un fundamento bíblico en cualquiera de las versiones de la Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús mismo le dice yo soy el camino a la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, Ernesto planteaba que hay muchas personas que por los acontecimientos que han pasado o han sucedido en sus vidas o suscitado se resienten para con Dios olvidando que fue Dios quien les perdonó la vida, olvidando que fue Dios quien les dio la vida, una persona que está en presencia de Dios no tiene resentimiento para con Dios, pero usted y yo que quedamos con vida tenemos un propósito, ahora bien, es necesario resurgir y replantearnos número uno valores y prioridades como lo decía con anterioridad muchos de nosotros que hemos trabajado en el ámbito religioso o en una iglesia estamos tan apasionados por nuestra marca, estamos tan apasionados por nuestro templo, estamos tan apasionados por nuestra estructura y nuestras cosas que perdimos la pasión por Dios, Dios nos hace y nos pone una pauta ya sea por enfermedad, por necesidad, por lo que haya sucedido o suscitado y ahora cambiamos de prioridades y nuestra prioridad es Dios, debo de recordar que Dios no abandona y que Dios es un Dios de segundas oportunidades, el día de hoy sería maravilloso poder honrar a Dios y a nuestros seres queridos ya pasados a la presencia de Dios haciendo lo que a ellos les alegraba, Ernesto cuando usted habló de la visita a los lugares santos donde están nuestros familiares, yo siempre se lo digo a mis hermanos tengo dos hermanos menores y tengo dos hermanas mayores somos cinco y le decía mire la mejor manera de honrar a nuestro papá que se murió hace tres años no es llevándole ni un arreglo floral ni llegando a pulirle la placa una vez al año ni cheleando con cal la tumba es haciendo lo que ellos nos enseñaron tú quieres honrar a tu papá anda a dejarle tu título universitario tú quieres honrar a tu papá anda a enseñarle tu partida de matrimonio deja de vivir en adulterio o en fornicación tú quieres honrar a tu papá deja de robar y deja de mentir no enreza a tu papá con flores de mentira porque hay mucho zancudo ni con flores de verdad porque son bien caras a los padres no se les honra con cosas a los padres se les honra con obediencia a Dios no se le honra con cosas a Dios no se le honra con ofrendas y con grandes entregas al Cristo no señor a Dios se le honra con obediencia y la obediencia siempre trae bendición es mi invitación el día de hoy que después de esta pandemia o la que estamos atravesando ahora con este fenómeno natural cambiemos nuestras prioridades honremos a nuestros seres queridos de la mejor manera en otras palabras Jesús lo dijo amen a Dios sobre todas las cosas como le dice Ernesto López y ame al prójimo como a usted mismo lo que está ocurriendo es el fin de la historia de la humanidad que buena pregunta dos cosas lo voy a contestar con la Biblia usted conoce el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento ok en la Biblia Reina y Valera que es una traducción de la Biblia la Biblia fue escrita a lo largo de 1400 años por 40 autores diferentes inspirados por Dios la Biblia no se contradice está totalmente de acuerdo con los acontecimientos que están sucediendo hoy hay un texto en el libro de Hechos de los Apóstoles que debió llamarse Hechos del Espíritu Santo por cierto que dice no os corresponde a vosotros saber las sazones que están en sola potestad del Padre Ernesto uno de los juegos más arriesgados de la iglesia es decir lo que la Biblia no dice número uno número dos hay un principio de interpretación bíblica los que les gusta la teología lo entenderán que dice cuando la Biblia calla nosotros callamos yo fui criado en un lugar cristiano evangélico bautista y se predicaba mucho de escatología asamblea de Dios le gusta mucho la escatología que es escatología eventos del porvenir le hago una pregunta si no se puede ni su número telefónico para que quiere saber que va a pasar pasado mañana la historia de la escatología desde bueno en el apocalipsis o revelación lo único que me está diciendo el libro apocalipsis es que el bien triunfará sobre el mal no es que si el cacho número 7 de la bestia número 5 del templo número 6 hermano gloria de Dios por lo que les encanta el mensaje de la Biblia es el amor de Dios a través de todos los tiempos y la esperanza de la salvación que hay en él pero poderme a jugar con eso Ernesto sabe que causa división sabe que causa diferencias grandes diferencias y hay gente que se atreve y hay escatólogos a quien admiro doctor Armando Aldusin usted quiere escuchar a alguien que sea búsquelo googleéelo por favor no crea lo que yo le digo escúchelo pero nunca lo haga como esoterismo nunca lo haga como ocultismo no cuidado porque hay ciertas cosas Ernesto que solo están en la potestad de Dios si Dios hubiese querido que nosotros tuviésemos los pequeños detalles de estas cosas estarían escritas en su palabra la Biblia bueno Armando Aldusin es un erudito tremendo tremendo Walter Mercado Walter Mercado el de las predicciones si perdón el absurdo que tuve no es igual pero es cierto sumaba un poco este tema porque en ese momento cuando ocurre la pandemia se paraliza el mundo tremendo y era algo que retrocede obviamente generaciones como las que nosotros hemos vivido nunca las tenemos 100 años atrás se generaron en otros tiempos otras pandemias que creo que fue lo mismo pero la magnitud con que se manejó y se manipuló a través de las redes sociales porque oye ese es el otro ese es el otro esa es la otra esa es la otra arma bien dicho que está a la mano de cualquiera afectando está afectando y en la mano de cualquiera si digo de cualquiera en el sentido de que como puede ser un intelectual que la ocupe para instruirme si verdad con sus artículos como lo puede hacer aquel X verdad Y que quiere destruirlo que quiere destruir ustedes saben Ernesto que nuestra iglesia es una iglesia abierta bienvenido a la comunidad LGBTQ bienvenido vengan si este es su casa y porque no mi pastor nos enseñó y Ernesto no me deja mentir llegaban personas vestidas completamente de otro sexo y el pastor cuando vio que le estaban criticando paró el sermón y dijo a mi amiga esta no la molesten wow a mi me voló la cabeza y dije es que ese es el evangelio el evangelio no es estigmatizar no es separar no es señalar no hombre además no somos quien para jugar ahora bien la agenda oculta y voy a hablar de la constitución porque usted lo tocó y hoy si ya me abrió la boca ahora pero pero vendrá vendrá otro escatológico o que se yo pastor y le va a decir pero entonces usted no es tácito no es tajante con lo que la Biblia dice que que dice la Biblia amada a vuestros enemigos y bendecidos eso dice la Biblia ahora en cuanto a la constitución de la república la diferencia entre Chile y El Salvador es grande si esa reforma que se logró ahí ese referéndum ahí atrás era porque la base de esa constitución estuvo fue parida en época de dictadura entonces habría que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo acá que si hay que hacerle ajustes si pero mucho cuidado yo se lo predicaba ayer está sólida es sólida la familia o tenemos una familia difuncional siendo la familia dicen algunos estudiosos el último bastión por el cual Dios todavía tiene los ojos puestos en el mundo definamos que familia definamos porque hoy todo se ha trastocado yo creo que hay familias difuncionales en El Salvador exacto los padres están allá yo tengo experiencias que voy a una iglesia a predicar en Estados Unidos Ernesto y cuando entro allá en familia hombre y mujer ahí estamos otra cosa totalmente de acuerdo ahí si de plano se lo digo que no puedo ir contra la naturaleza ni contra la palabra del Señor no le podemos caer bien a todos diciendo la verdad Ernesto no se puede el problema le diría la pena y yo no soy el productor del programa pero protagonistas nueva generación pero lo podemos contratar este fue el consejo protagonistas nueva generación porque no hacemos un examen de principios y valores porque solo le preguntan cómo ve el país un momentito en qué cree usted cree en Dios cree en la familia cree en la igualdad en qué cree yo le dije en iglesia no puedo promover política pero me encantaría poner el perfil de los candidatos para que los conozca esto es lo que usted elige por favor seamos humildes trabajemos por El Salvador en esto El Salvador vale la pena yo lo digo cada vez que puedo amo mi país estamos acá para marcar la diferencia desde nuestro territorio no somos políticos somos un simple predicador con el deseo que vivamos en un mejor país hoy nos vamos a ir con nuestra señal hasta la universidad de Guadalajara en México y vamos a conversar con un gran amigo catedrático salvadoreño digno de representarnos ahí para hablar precisamente cómo se está examinando el tema de la educación en América Latina especialmente en un periodo de post pandemia le doy la más cordial bienvenida a Gerber Oliva Gerber cómo estás qué gusto de saludarte fraterno abrazo mi querido Ernesto un saludo afectuoso para todo el pueblo salvadoreño sobre todo ahora 2 de noviembre que nos encontramos celebrando las familias salvadoreñas y en muchas partes de América Latina el día de los santos días es un verdadero gusto poder compartir contigo y es un beneplácito enorme el poder tratar de hacer alguna elocución sobre este análisis de lo que implica la educación en tiempos de pandemia así es saludos fraternos entiendo entiendo Gerber que este día en México es una fiesta tremenda nacional efectivamente pero lo que yo te quería hacer alusión mi estimador Ernesto es algo que el pueblo salvadoreño debe de tenerlo claro es muy fácil y lo digo de manera muy categórica criticar el emitir opinión sobre todo cuando no se conoce el interior de la escuela salvadoreña y es que esto lo digo porque día tras día observé por muchos años mientras yo vivía en el salvador el cómo llegaban analistas a ser especialistas en señalar los problemas pero muy pocas veces se encargaron de proponer soluciones en concreto y en virtud de mi compromiso como salvadoreño yo quiero invitar a las autoridades del ministerio de educación en donde de manera desinteresada y gratuita desde la red académica de Verano TIC en donde tenemos baluartes de la educación en América Latina y puedo mencionarte algunos nombres como el profesor Eric Miranda de Panamá a quien todos reconocemos como un Simón Bolívar de las tecnologías educativas en América Latina o como este célebre académico cubano radicado en Bolivia el doctor Carlos Bravo a ofrecerle una capacitación a los profesores ese es mi compromiso como salvadoreño el tratar de formar a los docentes en herramientas en el tratar de empoderarnos en literacia informática yo creo que si todos los salvadoreños que vivimos en el extranjero pudiésemos generar propuestas de solución concretas tendríamos un mejor país y a partir de eso a mí sí me gustaría aprovechar el espacio que me dan tus cámaras para poder ofertar esto de manera desinteresada de manera gratuita porque el Salvador lo que necesita hoy en tiempos de coronavirus este más humanismo es de más visión positiva y es que es como muy curioso porque aun y cuando se habla en muchas ocasiones de todos los vaivenes de la escuela en nuestro país por ejemplo se critica mucho el cierre del año escolar pero lo que mucha gente no entiende es que si se está diciendo que lavarse las manos es una de las medidas más importantes para poder contrarrestar el coronavirus ya se pusieron a pensar cuántas escuelas en el Salvador hay que no tienen condiciones de poseer agua potable esas son las realidades en un país en donde tenemos como máximo siete años de escolaridad en donde a pesar de terremotos en donde a pesar de pandemias en donde a pesar de cualquier tipo de catástrofe natural estamos saliendo adelante a propósito mis muestras de condolencia fraternas y muy honestas para toda la población de Nejapa que en este momento está viviendo una triste situación y es donde nosotros tenemos que ver en una situación mala una oportunidad de mejorar y ahí es donde invito a que se haga un proceso de reflexión para que más allá de buscar estos divisionismos políticos tratemos de sacar la única herramienta que da la escalera social Fíjate que recientemente escuchamos del ministro de Hacienda hablar que nunca se había presentado hablando del presupuesto ¿vea? Nunca se había presentado un presupuesto que atendiera la necesidad de nuestra gente como el que se ha hecho hoy para este otro año venidero hemos incluido un 5% del PIB para educación 4 para salud y 3 para seguridad componentes importantes de los cuales tú estás hablando ¿no? No sé ahí creo que está el tuit para que lo veamos bien Yo Ernesto quisiera decirte que dentro de los marcos de presupuesto en educación El Salvador siempre ha tenido alrededor de un 3.2 3.8% del PIB el presupuesto de educación representa cerca del 20% del presupuesto general de la nación no obstante un 70-80% de este presupuesto que está desfinanciado representa para el pago de profesores Yo sigo insistiendo que con buena voluntad que con sinergia pero sobre todo tratando de generar propuestas concretas y es que yo sigo creyendo que para los que trabajamos en el contexto educativo el señalar problemas es fácil sobre todo hablar de escuela pública cuando tienes a tus hijos estudiando en lo privado y es que eso también se vuelve como muy curioso porque yo yo lo digo en muchas ocasiones es que a veces los grandes tanques de pensamiento y lo digo de manera muy enfática no terminan de conocer la realidad salvadoreña pero si es muy fácil criticarla y ahí es donde yo trato de decir no es importante que la gente entienda que la docencia salvadoreña necesita retomar ciertos valores fundamentales como los que tenía la escuela normal la escuela normal salvadoreña tenía profesores con vocación con mística y yo creo que no hay que decir mucho sobre el rumbo de las políticas educativas y las autoridades de nuestro país ya tienen definido qué es lo que se debe de hacer en el tema de educación y es que deben de responder a la constitución en su artículo 55 el cual perceptúa que la educación tiene por fines lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual moral y social tratar de contribuir como salvadoreños a la construcción de una sociedad más democrática más próspera más justa y más humana y a partir de eso yo puedo ver por ejemplo la pérdida de valores humanos y es que tenemos una generación hoy en día que está más preocupada por dejar cargando el celular que por darle gracias a Dios por un nuevo día por ejemplo en México para que tenga más o menos unidad el pueblo salvadoreño como consecuencia directa del COVID de marzo a junio la juventud la niñez mexicana estuvo expuesta a cerca de 36 mil horas de contenido violento y es que esto ya no nos asusta sobre todo cuando estamos viendo en los medios de comunicación específicamente en algunas plataformas de streaming contenido televisivo en donde se te invita más a ser narcotraficante que a culminar una carrera universitaria insisto necesitamos más regresar al empoderamiento de los valores a esa visión axiológica que le da a la escuela el lugar merecido para la construcción de tejidos sociales ok Herbert hay una hay una digamos luz del en el camino que nos pueda indicar que cerramos el ciclo económico el ciclo educativo de manera tal y como se había proyectado o realmente también la pandemia nos afectó este año en el tema educativo a eso quería llegar claro que sí o sea nadie puede negar de que en términos de la calidad me refiero a la calidad educativa proyectada para este año se cierra tal y como lo habíamos proyectado o verdaderamente salimos afectados salimos afectados en términos de eficiencia y eficacia educativa que quiere decir esto que vamos a ver buenas cuotas de estudiantes que van a sufrir deserción probablemente no están aprendiendo como deben de aprender insisto cuando preparamos el año escolar en enero o en febrero lo hicimos pensando en planificaciones didácticas lo hicimos pensando en una presencialidad nadie estaba preparado al mejor estilo de Frank Kafka para esta metamorfosis y es que tenemos que reconocerlo que a pesar de que las tecnologías educativas estuvieron siempre presentes en la palestra formativa muchos profesores no se quisieron subir al tren de la vanguardia al tren de la actualización ahora nos hemos tenido que ver en la necesidad por Sosa de que el profesor que no aprende literatura informática obviamente se queda fuera del contexto para que tengamos más o menos algunas cantidades muy claras teníamos al cierre del gobierno anterior si mal no recuerdo Francisco Castaneda en su calidad de viceministro hablaba en un discurso de que su gobierno había compartido cerca de 120 mil computadoras de las denominadas Lempita que tenían una planta de armazón acá en Zacatecoluca pero si se percatan en un discurso presidencial para el cierre de su gestión el profesor Sánchez hablaba de 70 mil computadoras o sea tú tienes al análisis que si ni el viceministro o quien en algún momento fue ministro de educación tenían congruencia al dar datos de cuántas computadoras existían en los centros educativos ahí tú puedes ver que va a golpear de manera beligerante nadie puede negar de que hay una afectación directa pero Ernesto rápidamente pero entre perder un año escolar y resguardar la vida de miles y miles de niños y niñas en El Salvador creo que la mejor opción se dice solita ok interesante reflexión con la que cierras tu intervención te agradezco Gerber por ser el salvador dareño que nos representa muy bien dignamente en la Universidad de Guadalajara en México gracias te agradezco muchísimo por el tiempo que nos diste y darnos esos nuevos elementos importantes te agradezco muchísimo pásala bien al contrario Ernesto soy yo quien te agradece y cierro de manera categórica diciendo que no importa los problemas y la adversidad que estés pasando ok recuerda querido amigo salvadoreño caminando de la mano de Dios todo lo puedes regalo mi lectura bíblica favorita así es todo lo podemos en Cristo que nos fortalece un abrazo cargado de energía positiva Ernesto te agradezco muchísimo igual me despido con no sé si tenemos la imagen que pedí el productor del comportamiento que tiene precisamente la tormenta y ya huracán Eta que está precisamente bien identificado en el sector de las costas de Nicaragua donde tenemos precisamente ahí todo este impacto por el cual podría ingresar ahí tenemos estas imágenes y Dios Dios quiera pues que no nos vaya a golpear fuertemente en su trayectoria como se presenta hasta este momento esta este fenómeno natural que se espera que el día martes o ya en horas de la madrugada de este lunes pues podamos tener el ingreso vamos a estar muy a la expectativa equipos de Grupo Megavision están atentos estaremos atentos a llevarles a ustedes Dios quiera no ocurran mayores desgracias de las que ya hemos tenido hoy en día pasenla bien y sobre todo pues los espero en radio hoy a las 7 de la noche con muy importante información gracias pasenla bien y recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López